Te invitamos a conocer el interior y los detalles de la Catedral de Choc en Francia. Construcción realizada en el siglo XIII, que cuenta con 2,600 metros cuadrados de vitrales y que es emblema de la arquitectura gótica clásica. En la serie, Maravillas del Hombre. Las puertas y la fachada también han sido restauradas en años recientes. Este trabajo permitió un nuevo descubrimiento. Rastros de pintura en las estatuas. Son la prueba de que en la Edad Media, en la mayoría de los grandes santuarios cristianos, las estatuillas eran pintadas para ser lo más realistas posibles a los ojos de los fieles.